Muy buenas noches, quiero compartirles que estamos terminando el recorrido para visitar a las personas que estaban hospitalizadas, que sufrieron lesiones a raíz del percance que se vivió afuera de Catedral esta tarde. Solo van a quedar dos personas en observación durante esta noche, por fortuna todas y todos están estables. Hemos estado en comunicación con sus familiares y bueno, yo aprovecho este espacio para agradecer la pronta reacción que tuvo el personal de Protección Civil y Bomberos, de Policía de Guadalajara y demás equipo de gobierno que ha acompañado este proceso para dar el apoyo a las personas que han sido afectadas. Nos vamos a mantener informados y informadas de todo lo que viene. Protección Civil y Bomberos ¡Gracias!